Lo pusieron a dieta, lo obligaron a mover las patas en la cinta de correr y hacer ejercicios acuáticos, frustraron todos sus intentos de huir del campamento de adelgazamiento, tal y como fue bautizado el centro de rehabilitación por la prensa internacional. No lograron quitarle sus formas redondeadas, pero sí acompañarlo en los últimos ronroneos. Rodeado de cuidados y cariño, en la ciudad rusa de Perm, ha fallecido el gato Krosik, cuyo camino a la caza de un cuerpazo acaparó la atención de todo el país. El felino de bellos tonos anaranjados tenía más de 12 años y pesaba 17 kilos cuando ingresó en un refugio de animales, al que lo llevaron a finales de agosto los residentes locales que lo encontraron en el sótano de un hospital. Debido al sobrepeso, Krosik no podía cabinar por sí mismo y presentó todo un reto para los profesionales y veterinarios que intentaron ayudarlo a deshacerse de los kilos de más. A Krosik lo querían mucho. Con ese amor que no deja lugar para ser uno mismo. A Krosik le daban de comer mucho. Pan seco, sopas, whiskas, carne, explicaron los empleados del refugio el porqué de su corpulencia. Gracias al programa de rehabilitación desarrollado especialmente para él, Krosik logró bajar de peso y llegó a pesar 14 kilos. El camino de adelgazamiento no era fácil. Además de la desolación y la tristeza que mostraba su carita desde que terminó en manos de especialistas, la disgana de hacer ejercicio hizo que Krosik llegara a emprender intentos de huida del centro de rehabilitación. Eso sí, se quedó atascado entre los barrotes de un estante para zapatos.